bienvenidos a su canal gustan 22 espero se suscriban activen la campanita de notificaciones le den me gusta a este vídeo y dejen su comentario y es que ahora les daremos las nominaciones completas les recuerdo que por derechos de autor no podemos pasar todo lo que se vivió en las nominaciones pero sí cuando el momento exacto que ellos dicen sus nominaciones y luego pues les vamos a decir qué es lo que ellos dijeron mil disculpas pero no podemos pasar el vídeo original para todos aquellos que se enojan bueno pues aquí vemos que laura le da tres votos a osvaldo y dice que eso fue por dejarla solita y que se sintió vulnerable pero también que le da dos votos a lewis recordemos que ella hizo la nominación espontánea por lo de las almendras porque le dio contadas las almendras y prácticamente se le subió el liderazgo a la cabeza y que por eso le da sus dos votos a lewis mendoza bueno pues aquí vemos que daniela le da dos votos a lewis esto es porque durante el liderazgo de lewis la trató de manera despectiva y eso prácticamente a ella la hizo sentir mal y el voto que le da a osvaldo es porque los días anteriores la hizo llorar y luego viene lo de la comida que bueno prácticamente eliminó a laura de el presupuesto semanal y eso no le pareció justo a ella así que déjenme ustedes en los comentarios cuáles son sus opiniones sobre todo lo que está pasando en la casa de los famosos bueno pues aquí vemos que natalia le da dos puntos a salvador y uno a daniela y dice que son las mismas razones porque platicó con la señora laura como ella le dice y se confirmaron muchas de sus sospechas que ella ya lo sabía entonces no le gustan las personas que son doble moral hipócritas y que le ven la cara a ella cuando le están hablando de una manera prácticamente deshonesta déjenme saber qué opinan sobre la nominación de natalia y si esta fue correcta o no así que seguimos con más bueno y aquí vemos a lewis que le da dos a ser boni y uno a rafael pero porque creen que fueron las razones y es que nos dice que por ser boni es por estrategia nada más pero al nominar y darle un punto a rafael es por la conducta que tuvo el lunes porque fue muy violento con él así que déjenme saber en los comentarios si rafael fue demasiado violento con lewis y eso es lo que a él le asustó y bueno prácticamente le tuvo miedo el día lunes por ser muy violento y que por eso le da un punto déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones y sigamos con la siguiente nominación dos puntos a rafael y un punto a salvador bueno y es que aquí vemos que nacho casano le da dos puntos a rafael y uno a ser boni pero nos dice que a rafael y a salvador obviamente por los dos es que son unas personas que no se han le han complicado la estancia y también han vuelto complicada la casa prácticamente dijo de que ellos no merecen estar dentro de la casa porque complican mucho las cosas y yo me estoy complicando en esta nominación pero sigamos con más y déjenme los comentarios si nacho hizo su correcta nominación o tuvo que nominar a alguien más en lugar de ellos bueno pues aquí vemos que juan le da dos puntos a daniela era de esperarse claro y uno a rafael y es que dice que daniela son por las razones que ya conocemos todos porque en la cena denominación de la vez pasada los cuatro prácticamente se le tiraron encima con un montón de preguntas que él dijo porque no se le preguntan directamente a niurka si tienen realmente la valentía de preguntárselo a ella y no a mí y por eso es de que nominó a daniela porque también cree que ella fue la que auspició todo este altercado contra él y bueno por parte de rafa es porque él dice que son las mismas razones de la cena y porque también él ya sabía que lo había nominado la semana pasada y que por eso también ahora le da su punto de nominación si me nominó denomino prácticamente esa fue una de las frases de juan al nominar déjenme saber en los comentarios si creen que fue correcto o no así que sigamos con la otra parte de la historia que es niurka bueno pues aquí vemos que niurka marco le da dos puntos a daniela y las razones son iguales que las de cervón y que por esa razón les da un punto y es que los dos para niurka son tóxicos y no hacen nada por hacer una buena relación en la casa es decir de que ellos absolutamente no están contribuyendo a los quehaceres del hogar a cocinar y que solo se mantienen sentados haciendo nada según lo que dice niurka y que son demasiados tóxicos déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones si creen que niurka nominó correctamente y sus razones fueron las correctas así que sigamos con más porque esto no acaba acá bueno pues aquí vemos que le da dos puntos a lewis y porque creen que le dio los dos puntos a lewis porque es de mal gusto lo que hizo con laura de contarle las almendras y porque también fue déspota con julia y ofendió mucho a daniela esta semana vimos que también lewis tuvo ahí un pequeño altercado con con julia y daniela y eso es lo que no le gusta a salvador cervoni y por esa razón le da los dos puntos y para osvaldo le da un punto y es por el inconveniente que tuvieron cuando laura preguntó qué pasaría si yo saco mi 100 del presupuesto para pedir cosas que yo quiero a lo que osvaldo ríos tomó la decisión de ir con la jefa y preguntar si se podía quitar a laura del presupuesto semanal y darle solo sus 100 dólares y que ella viera que hiciera lo que quisiera y pues eso no le gustó a salvador y a algunos otros famosos porque fue osvaldo quien directamente tomó la decisión de dividir el presupuesto sin antes consultar que él había ido a hablar con la jefa sino que simplemente llegó osvaldo a decir yo hablé con la jefa y le pregunté así que déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión si salvador tuvo su correcta nominación o no bueno y aquí vemos que Tony me sorprende no nos sorprende de que Tony votara por un azul y un lila porque lo hizo la semana pasada pero esta vez dice que New York obviamente que es una votación difícil pero a New York la nomina porque prácticamente igual con Daniela porque les faltaron el respeto al público por lo que pasó la vez pasada que se recuerdan que tuvieron un altercado ahí hasta pararon mostrando cosas que no debían pero también la nomina a New York porque los hizo perder la prueba de la semana y no pensó en los demás y obviamente un punto a Daniela por el altercado que tuvo con New York que no fue de buen gusto así que déjenme saber en los comentarios si les parece bien la nominación de Tony Costa así que vámonos con más porque todavía no terminamos una de las nominaciones más esperadas es la de Osvaldo ya nos hacía falta que Osvaldo nominara a Laura porque la semana pasada no la nominó pero ahora volvemos a ver que la vuelve a nominar y es que para Daniela es porque él se siente agredido porque lo llamó hipócrita porque los abrazos que le daban a Cerboni no eran completamente reales a lo que él dice de que efectivamente él tuvo un problema con Cerboni pero lo hablaron lo platicaron a puerta cerrada y quedaron muy bien después de eso y por eso es de que le daba los abrazos pero Daniela no vio eso y eso fue lo que a él le dolió y le da un punto a Laura porque ella es la responsable de que el grupo se haya desintegrado completamente por lo del presupuesto semanal porque ahora sabemos de que son dos presupuestos uno para el azul y uno para Lila déjenme saber en los comentarios si Osvaldo Ríos hizo una buena nominación o tuvo que haber nominado a alguien más así que vamos con la siguiente que es Ivonne Montero si los puntos van para New York le doy un punto a Luis bueno y aquí vemos que Ivonne Montero nomina a Niurka Marcos con dos puntos y a Lewis Mendoza con un punto a Niurka por perder la prueba semanal eso fue para empezar y porque no le gusta que ella empiece a manipular las cosas y que ha tenido miradas muy desafiantes hacia Ivonne y que por esa razón la nomina y a Lewis le duele mucho nominarlo con un punto pero le parece que ha cambiado mucho su forma de ser y que se ha vuelto muy manipulable a los ojos de Niurka y que solo hace cosas para Niurka y eso es lo que no le gusta a Ivonne y estamos en vivo ahorita cuando están pasando y están gritándole afuera en apoyo a Niurka y están diciendo de que Ivonne la traicionó y esto es en vivo así que ya más adelante les pasaré el audio si logramos escuchar porque no se escucha ahí a lo lejos pero ustedes saben de que yo puedo modificar el audio para ver si logramos escuchar lo que estaban diciendo allá afuera a favor de Niurka porque al parecer eso fue lo que le fueron a decir de que traicionaron a Lewis a Niurka y a Osvaldo pero eso lo veremos más adelante sigamos con la otra nominación y la última que es la de Rafael bueno pues aquí vemos que le da dos puntos a Osvaldo y Rafael nos dice que es por lo mismo no porque él fue el ocasionante bueno él fue el que ocasionó el que se dividieran dentro de la casa y eso terminó por dividir y romper ya más la armonía que ellos posiblemente podían tener conforme pasaban los días pero Osvaldo limitó esa parte y prácticamente rompió con todo al decir que el presupuesto quedaba dividido ya Lewis por cobarde y por no atreverse a hacer la prueba semanal porque prácticamente sabíamos de que le había tocado con Rafael y con Natalia pero según Rafael dice que él fue cobarde y por eso no hizo la prueba y se sintió feliz prácticamente de que Niurka dijera no y él fue rápidamente corriendo a apoyar a Niurka entonces aquí déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones pero recordemos que Rafael también tenía el voto la de eliminación especial de los nominados y prácticamente él votó para eliminar a Lewis de la terna de nominaciones y esto hizo que Niurka Marcos subiera a la tabla de nominaciones así que vamos a ver cómo quedó la tabla y ellos serían los eliminados así que son Lewis Daniela Osvaldo Cervoni y Niurka ellos serían los nominados de esta semana así que dime tú a quién salvaría Ivonne Montero porque la tiene difícil porque obviamente mañana se decide si Ivonne salva a un azul o salva a un lila déjame saber en los comentarios porque esto se está poniendo más bueno que las semanas anteriores porque si estaba muy aburrido y esto nos da como que un nuevo respiro de todo lo que está pasando dentro de las casas ahora mismo no hay cámaras pero si hay audio así que se los vamos a tener sin más yo me despido y nos vemos en un próximo video se me cuidan y recuerden que estamos 24 7 acá abajito en Twitch ahí está el enlace también si quieren apoyarnos con suscribirse lo pueden hacer con eso nos ayuda muchísimo muchas gracias y nos vemos en un próximo video chau chau